¡Muy buenas Simmers y bienvenidos a este nuevo episodio de Los Sims 4! Aquí tenemos a Samira, la boji, con su novia y están aquí hablando... yo no sé de qué están hablando De los viajes que harán en un futuro y bueno pues la casa está un poquito hecha un asco Pero bueno es sábado y casa está aquí ¿Quién es este? Carlos, vete a tu cuarto por favor Venga Carlitos, Carlitos, Litos, Litos, vete a tu cuarto ¿Esta quién es? ¿La Sofía? ¿Qué hace la Sofía aquí? ¿Y quién está aquí? ¡Ah, el hijo! ¡Venga! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Dormir! ¡No! ¡Todos! ¡A ver! ¡Cala mochuelo! ¡A su olivo! ¡Como diría mi madre! ¡Venga! ¡Dormir! Y eh... vale, venga a dormir Perfecto Todos venga a la cama, a la cama por favor Muy bien Boji no te enfades por favor Si ya vamos a llegar a la habitación Y bueno pues, 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 pues Bueno, aquí ya están todos durmiendo Sí Ah, bueno, pues, vamos a ver Hasta que llegue él de trabajar ¿Qué le pasa? Mark ha ganado 229 Pero su rendimiento laboral hoy ha sido malo ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Bueno, nuestra casa llena Esto es peor que la casa grande, hermano Somos más cochinos que ellos Eh, vale Vamos a irnos a dormir Descansa, que lo necesitas Irse de vacaciones ¡Oh! OMG, nos podemos ir de vacaciones O esta noche todos Apagar todas las luces Aunque bueno, no me apetece mucho Irnos ahora de vacaciones Él ya se ha despertado Vale, vamos a desayunar Tomar una comida rápida Unos cereales Y hoy todos a limpiar la casa Sí o sí Tenemos que limpiar todos Vale, y él tiene cuántos Tiene tres días para Subir la habilidad de lógica Y de ejercicio Así que no sé cómo lo vamos a hacer Pero es lo que tenemos que hacer Nosotros vamos a ayudarle a limpiar Para que no esté todo Muy lleno de mierda Vale, ahí vamos Ahí Muy bien Pues el salón Casi yo creo que ya va a estar Bien Bien, venga Limpiar Oye, este ofrecerio no es porquería Vale, fregar Y te vas a poner a hacer ejercicio ¿Vale? Hacer ejercicio Luego, este Ahora que has terminado Ponte a continuar haciendo los macarrones ¿Vale? Perfecto Yo no sé dónde va Raúl Ah, va a fregar este charco Vale Vete a hacer ejercicio Por favor ¿Qué le pasa a ella? Están todos llenos de mugre Estos son unos Cochinos todos Así que por favor Ella quiere comer Que coma Vamos a dejarla que coma Tomar una comida rápida Unos cereales Y el que le pasa también Toma una comida rápida Cereales Él ya está haciendo ejercicio Sí Haciendo ejercicio No sé cuánto le falta Bueno Poquito Lo único que hay que hacerlo Porque estamos Todavía nos queda Mucho Mucho todavía nos queda Y es lo que hay que hacer Vamos Que O lo hacemos O lo hacemos Vale Vuelve a hacer ejercicio Ay, no te duches ¿Por qué? Si es que te vas a volver a ensuciar Si te duchas Él está diciendo Sois unos cochinos A mí no me representáis nada La casa huele mal Y encima ella va Al baño Y también va a darse una ducha Después de darse una ducha ¿Qué pasa aquí? Está roto Ay Esto es un pequeño bug Que no pasa nada Vamos a limpiarlo Pero bueno A mí ese bug Como que a mí Ahora mismo No me No me incomoda No es algo que me importe mucho Ah, mira Mil simoleones De los libros ¿Qué hacemos? Usar Al que le pasa Esta ya has quedado Pero Venga Un poquito más Solo un poco más Y ya está Y lo habremos conseguido Venga Vale Ya está ¿Ves? Como nada tan difícil Ya es que eres un drama Eres un drama A ver Vente aquí No Tú Rubiales Limpia Limpia Vamos Bien Toda la casa limpia Por dios Lo que tarda Ahora sí Ya está la casa limpia Bueno El baño ya está casi limpio A él ¿Qué le pasa? A él le falta vejiga Pero también va a limpiar Y ahora va a usar Bien A ella Que la pasa Está tensa Darse un baño Pero no Vamos a Escribir Bueno no Jugar a un juego Siempre sims ¿Vale? Él necesita Higiene Y vejiga Y hay que limpiar Hay que recoger Todo Bueno Entonces necesitamos Hemos dicho que necesitamos Usar Y darse una ducha Él necesita Diversión Pero bueno Que recoja aquí Vale Vamos a ponerle Limpiar 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 Y limpiar Y su hermano Mortificado ¿Por qué? Uy Le hemos visto desnudo Bueno no pasa nada Es que no tenemos Es muy grande la casa Esta A ver Diversión Podemos usar Esto ya A ver si este chico Termina Vale Vamos a darnos También una ducha No No Él no Y yo quiero Que él Que le falta No 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 Se nos acaba de morir De vergüenza No puede ser Se nos ha muerto ¿Por qué? No 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 puede ser No se nos ha podido morir Suplicar por Carlos A ver si podemos lograr Que no se lo lleven Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que fuerte No 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 Venga Por favor No 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 lo mates No No Esto no puede ser Se nos acaba de morir El hijo ¿Sabes? No 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 Yo no quiero que se muera Pobrecito ¿Qué pasa aquí? Para arriba por favor Ay Dios mío Que injusticia Se nos ha muerto Por qué Vamos a ver Si por favor Nos lo Le salva Por favor No te lo lleves Es mi hijo Carlos Ha vuelto a la vida Uff Menos mal Menos mal Menos mal Foto para Twitter Ay Por Dios Que depresión Estaba a punto De coger Os lo prometo Por Dios Y por la virgen O de M Toalete ¿Veis la que se vaya a trabajar? ¿Veis la que se vaya a trabajar? Madre mía Llamar a alguien Vamos a llamar a alguien por teléfono Charlar con la novia Vale ¿Vale? Porque a la siguiente No la contamos Se nos ha apagado el corazón Unos segundos Vale Muy avergonzada Ah bueno Se tiene que duchar Pero ya está ¿No? Después vas a limpiarlo Ah está hablando con la novia Está diciendo que está muy avergonzado Por lo que ha pasado Que casi se muere No otra vez no Por favor No Y si nos hacemos amigo de él Presentación graciosa Ahora vamos a hacernos amigo Hola ¿Te gusta? Yo que sé Algo Se me avergonzado Ejercicio Vale Si es que está todo Increíblemente increíble A ver Por favor Repáralo todo No me seas A ver Este está tenso Eh Noticiario Con el fin de promocionar Su libro El editor de Sofía Quiere que aparezca En un noticiario Con un presentador Al que no soporta Puede acudir al programa Y aguantar Estoicamente Con una sonrisa Por el bien de las ventas O negarse A acudir al programa Un pequeño Aumento De 200 simoleones No está mal No está nada mal Vamos a fregar aquí Y también fregar aquí Esa sigue llena de mierda Pero se estaba duchando A la Bolli Darse una ducha A ver Bolli Vete a la ducha Eso tampoco es tan difícil A ver Se siente incómoda Madre mía Que estrés de mañana Llevamos Eh Diversión Vamos a Jugar a un juego Siempre Sims Y podríamos organizar Una fiestecita Hoy Verdad ¿Qué le pasa a este? Está muy enfadado Bueno Vamos a celebrar Esta sí sigue Es vergonzada Va a llamar a la novia Charlar con ella Y él se siente incómodo Está arreglando Las cosas Bien Bueno Pues está todo Está guardando los libros Mark empieza a trabajar Dentro de una hora Vale Entonces la casa está Más o menos Arreglada Tirarlo todo Pues nada Ahí Va uno A ver Quiero tirarlo Vale Uno Y ahí va el otro Y dos Y vale Ya va a guardarlo Bueno Pues todo Parece que Bueno Él no Él es enfadado Y él tiene hambre Pero bueno Lo que vamos a hacer Va a ser Ella no sé a qué hora Llega de trabajar A las ocho Bueno Pues vamos a hacer una Vamos a preparar Una fiestecita Bien Vale La va a organizar Él No Él no Bueno Sí ¿Por qué no? ¿Cuántos amigos tiene él? A todo esto Muy pocos Muy pocos Ella ¿Esto qué es? ¿Por amigos? Un amigo Dos amigos Ajá Ajá Qué mal vamos amigos Pero bueno Vamos a hacer una fiesta Irse de vacaciones Dejar empleo No Planear un acontecimiento social Muy bien Vamos a organizar Una fiesta Fiestón Coste Fiesta de disfraces Fiesta al aire libre Fiesta en casa Cena con bite Ahí vamos a hacer esta Haz click Para invitar a un scene Ay no puedo Vale Pues la va a organizar Él Vale Plantear Acontecimiento social Vale Vamos a poner Fiesta en casa ¿No? Fiesta en casa Quiero Ah Un anfitrión Es verdad Sofía Invitados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale A ver A ver A todos Ay no Al niño No Fuera Que alguien Venga Al entretenimiento Camila Va a ser Marc El costelero Y el cocinero Va a ser Roy Ay puede ser Roy Roy Vale Aquí en casa Aceptar Bueno Por un día Que no trabajemos No pasa nada No pasa nada Sofía Un piano Cuanto cuesta un piano A ver Vamos a ver Lo que cuestan las cosas Vamos a darle a G Para quitar Los cuadraditos Vamos a traer aquí Cositas Vale Vamos a montar aquí El salón De la casa Vale Vale Ahí Muy bien Y esto Lo vamos a poner Por ahí Vale Lo de la tele Ahí está bien Muy bien Esto ahí Y un piano Vamos a ver Cuanto cuesta El piano Piano Mil Vale Vamos a poner Un piano Vale El piano Ahí Vamos a quitar Esto Lo vamos a poner Ahí Y esta mesa La vamos a poner Aquí fuera Porque vamos a poner Ahí la barra Vale Y bueno Yo creo que ya está Ya está Vale Ahí tenemos El equipo de música Vamos a darle a play Vamos a continuar Con esta fiesta Que vamos a hacer ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hey Nagi Nari Como dicen los de Avatar A ver Tomar bebida Contar chistes Proponer Pedirle que se vaya A hablar de cocina Invitar a entrar Vamos a invitarla A entrar A la fiesta Pasa A la fiesta Estás invitada A ver Más opciones Amistoso Invitar Tal, 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 tal Preguntar Vale Si puede entrar Muy bien Y luego también quiero Vale El Va a ser Atender barra Y vamos a poner También que se me había olvidado Se me había olvidado Y no quiero que se me olvide Por aquí puede estar Esto Vale Que lo voy a poner aquí No, no sé dónde ponerlo Por ejemplo Ahí lo voy a poner Bien No, ahí no Aquí Vale Vale Muy bien Revisar Número Ah, pues lo están pasando bien Todos parecen ¿No? Eso Intentamos Ay Lo que no sé Falta gente Falta gente Y no sé Ah, bueno Están aquí haciendo ejercicio Ah, esto es La novia de la boye Vamos a llamar Más opciones Amistoso Más opciones Preguntas Hacerse una foto conjunta Vale, vamos a Encender Todas las fotos Qué guay Angie Ahí va Que también es un cumpleaños No me acordaba yo Que también había un cumpleaños ¿De quién es el cumpleaños? Que no lo sé Creo que de Mark Mark ¿Es tu cumpleaños A todo esto? Sí Vamos a Soplar velas Muy bien Vamos Angie Vamos A soplar velas Muy bien Muy bien Mark ha envejecido La tercera edad Guarda muchos Tal, 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 tal Muy bien Muy bien Mark ya es un anciano Y él Raúl también Hoy es su cumpleaños Vamos a Soplar velas Muy bien Vamos a dejar de ser viejitos Qué guay Objetivo Bueno Tomar bebidas Dos de tres Contar chistes Venga Muy bien Venga Muy bien Muy bien Me encanta Vale Vamos a contar chistes Hacer que los sim Escuchen música Escuchar Música pop Tomar bebidas Ah bueno Él tiene que atender barra Venga Atender barra Por favor Muy bien Todos ¿Quién es esta? Ah vale Es la novia Chocarla a cinco Muy bien Está contenta Porque Sí Muy bien Más opciones Amistoso Dar abrazo Hacerse foto conjunta Vamos a mirar la cara De los dos Así una fotito Vale Luego la vamos a poner en En Twitter Así bien puesta O bueno Podemos hacer una foto Así chiquitita Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a subir Así Vamos a intentar Ponerla así Vamos A Y Y foto Muy bien Ya está Muy bien Qué guay Ah están contentos Está muy contento Él Muy bien Vamos a Besar en la mejilla Contar chistes A ver ella Pedir bebida Sumo amargo Sumo amargo Porque es que al final Se nos va el tiempo Contar Anfitos en la cena Con los invitados Vale Vamos a Presentación Amistosa Gracias por venir Preparar bebida Cero de tres ¿Dónde está ella? ¿Qué la pasa? A ver Vamos a Es que se va El tío No puedo hacerlo Porque se va A ver No reparar No Reemplazar Vale Cinco Usar Vamos a usar Hacer que sim Se besen A ver Pero Ah vale Preparar bebidas Venga tú Te toca Eh Preparar bebida Vale Frambeado De sal Venga anda Este que está haciendo Atender barra Seis de doce Ah bueno Esos dos siguen hablando De lo suyo Venga Hacen tan buena pareja Que me encanta Más opciones Romántico Expresar cariño Expresar cariño Expresar cariño Más opciones Romántico Ah Intercambiar anillos Nunca lo he hecho Vamos a ver Cómo es Lo de intercambiar anillos Que bonito Gracias Diálogo caliente Pues venga ya todos A iros a casa ¿No? Ya se han ido todos Se están yendo Gracias por venir Eh Gracias A todos Vale Vamos ahora A colocar Ah bueno Hay que colocar todo Esa es otra Aunque bueno Él puede Eh Invitar a quedarse a dormir Más opciones Amistoso No No te vayas ahora a dormir Ponte a limpiar 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 Vamos a empezar todos A limpiar un poquito Todo Porque está todo Demasiado mal Y vamos a hacer las cosas Antes de nada A ver Él Se puede ir ya a dormir Si quiere O bueno No Yo quiero Si que vengas aquí Para usar Vale Muy bien Bueno Pero es que este no Ah vale Si está ahí recogiendo Todo un poco Vale Si Lo va haciendo Lo va haciendo Todo a su debido tiempo Y este ¿Y este dónde va? Vale Reparar Usar Vamos A usar Por favor Vale Y ahora sí Vete A dormir Él está Fregando No bueno Dejalo No lo limpies Y también Vete a dormir Vale Y bueno Están todos durmiendo Este está comiendo Está feliz de la vida Este se nos puede morir En cualquier momento Porque bueno Pone tantos días vividos Vale Vamos a ponerlo por ahí O por aquí Vale Para que no se nos queme Y vamos a limpiar A limpiar A limpiar A limpiar Y a limpiar Vale Perfecto todo Tú como Uy Se nos ha vuelto a romper Reemplazar Venga Ahora Es que luego tarda mucho Hasta que Lo limpia todo Tardan un montón Es lo malo Y hay que colocarlo todo En su sitio Así que vamos a vender Esto Y esto Vamos a poner Esto ahí Esto ahí Que bueno Que ya cambiaremos Las cosas Que tengo ganas De cambiar Esto A ver Eso va ahí Esto va ahí Esto va ahí Eso ahí Esto va por aquí Esto va aquí Aquí fuera Y esto va Ahí Bien Está todo en su lugar Vale Me alegro que esté todo en su lugar Este sigue limpiando la cocina Sí que mierda Así en la cocina No lo sabía yo Que había tanta Una Un libro ahí Dos libros ahí Esto lo vamos a poner por ahí Muy bien A ver este que le pasa Tiene hambre Tomar una comida rápida Cereales Son todos viejos Menos ella Que va a crecer hoy también Yo creía que era el cumpleaños de todos Pero no nos hemos dado ni cuenta Yo creo Algo se ha roto Esto Pero es que ya no voy a limpiar Esto lo voy a reparar Que ya estoy cansado De que todo se esté rompiendo Vale Vamos a fregar aquí también Luego esto lo vamos a tirar Uno Y dos Bien Perfecto Bueno a ver Él Tiene sueño Por lo tanto Vete a dormir Que yo no sé que te pasa Estás ahí Medio muerto Vale Nadie te está diciendo que Que no lo hagas Y ella tiene hambre Así que también come Lo que tenga que comer Y necesita Escribir libros Sin empezar Así que yo creo que vamos a Empezar hoy Vamos a empezar ahora A escribir libros A ver Y este Que tiene que hacer Habilidad Buah Este otro Otro que tal Baila Vale Tú que ahora estás feliz Y contenta También puedes limpiar eso Para que se quede todo limpio Y eso también Vamos a Ah bueno va Ella Pues está toda la casa limpia No me lo puedo creer De que esté toda la casa Entre comillas Limpia Bien Así que vamos a Escribir Vamos a Escribir libro De género De guión Vale Vamos a hacer eso Porque no Porque no tengo ningún libro Ah bueno Si tengo aquí libros Que los tenemos que Vale Bueno pues Todos estos son libros Autora Vamos a ver aquí Que ponga 100% Y cuando ponga 100% Pues ya Seguimos 50% 50% Vamos a ver si ya llega Al 75% Eso si empieza Dentro de De media hora De una hora No puede ser No se me ha podido romper El ordenador Porque A ver Escribir Continuar escribiendo Bien Venga Menudo logro Sofía Ha terminado A ver Escribir Escribir Género Para niños Vale Es que lo que necesito Es ya terminar De hacer esto Vale Completado Lo que no está Es Inspirada Ir al trabajo Vale Vete a trabajar Humor ideal Que pasa por aquí Vale Mark tiene hambre Pero vamos a Tirar Todo Y fregar Y ella está tensa Que va a jugar Ahora al ordenador Y bueno pues Por lo demás Yo creo Que Lo tenemos Todo bastante Controladito Bastante Controladito Si va a comer Una comida Va a comer Ensalada Y necesito También Porque está En el nivel 7 Vale Vale Esta habilidad Vamos a jugar Vamos a jugar Con Con Raúl Así Si quiero Venga Venga Anda Juega un poco Que no sé El cuánto Ah bueno Es que todavía Está muy abajo Para la lógica Nos va a costar Eh Nos va a costar Mucho Y bueno A ver A ver Al que le pasa Que tiene hambre Pues si tienes hambre Limpia Limpia Y activar ahora Preparar comida Ensalada de la huerta Para plato individual Bien Y bueno pues yo creo Que aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Vamos a esperar A ver si Llega ella De trabajar Que ella llega A las 8 Dentro de 3 Ah y Sofía Envejecido Vale Triste Oh Pobrecita Cambiar atuendo De diario 3 ¿Por qué? Joder No al final No No has crecido Como yo creía Que creciera Así que bueno Pues vamos a dejar Aquí ahora si El capítulo de hoy Ha sido un capítulo Uff Muy 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 Interesante Se puede decir así Porque Han pasado muchas cosas Y Hemos celebrado Una fiesta También Hemos conseguido Que estén todos en rojo Ponerlo Que era un poquito Un caos Porque si ha sido un caos Pero bueno Ya tenemos la familia Un poquito otra vez En cabezada ¿Vale? Nuestro reto va a ser Que sigan Subiendo la habilidad Del trabajo Antes de que mueran Así que chicos Me despido de todos vosotros Muchas gracias a todos Por ver La serie ¿Vale? Que ya vamos por el capítulo 31 Creo que es este Ya son bastantes Y bueno pues No me queda otra cosa Que despedirme De todos vosotros Con unas gracias Increíbles Increíbles Porque cada día El canal va creciendo Más y más Y cada vez Y todos los días Me levanto feliz Porque miro el número Y cada vez somos 5 o 10 más Y pues eso también Alegra mucho A la hora De hacer los videos Así que chicos Me despido de todos vosotros Muchas gracias Por vuestra fidelidad Muchas gracias Por estar ahí Día a día Conmigo Viendo todas mis series Todos mis videos Nos vemos mañana En un nuevo episodio De los Sims 2 A ver que está pasando Con la familia Esa de los Sims 2 A ver como van los bebés Y tenemos que celebrar Un cumpleaños Así que Hasta entonces Me despido de todos vosotros Soy DaritoSin01 Suscribiros Si no estáis al canal Ahora en la pantallita Os han dado un cartellito Que pone suscribiros Tenéis que pinchar ahí Y ya os lleva directamente A la suscripción Así que chicos Hasta entonces Un besito muy grande Y hasta otra ¡Suscríbete al canal!